Misiones de diferentes delitos de color verde que aparentemente pertenecen a las Fuerzas Armadas, todavía no hay que verificar esa información. Chalecos de uso policial hechizos, para que se inmune de ser parte de la Policía Nacional. Y cuatro vehículos con recorte de robo, placas, o sea, aquí se ha decolizado una gran cantidad.